A ver hijo, es Víctor Hugo de Nayarit, y es el Rey Azteca, de los elegantes de las dos cañadas. Vamos a ver muchachos, listos los caporales, listos, fuerza, y te va vico, va a llevar el palo, ¡Ni le va! ¡Taba Víctor Hugo de Cubana! ¡Ni le va! ¡Qué chulada! ¡Esto! ¡Esto se aplaude! ¡Y nada más! ¡Qué chulada de Cubana! ¡Y espectáculo! ¡Esto! ¡Esto se aplaude! ¡Sí, señor! ¡Y nada más! ¡Qué chulada! ¡Qué espectáculo de primera! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se los dije! ¡Este hombre era grande! ¡Y es el Rey Azteca! ¡Aguaz! ¡Señoras y señores! ¡Esto es historia! ¡Esto es historia, señores! ¡Véngase, Víctor Hugo! ¡Véngase, Víctor Hugo! Yo se los dije que esta jugada iba a ser espectacular, y bueno, pues, lo fue. Se dieron con todo cuando Víctor Hugo se vio, ¡Vente! ¡Véngase, este Nayarita que el día de hoy demostró ser grande y que casi, casi le sacaba la queda!